Todos sufrieron valores, y nadie nunca podrán olvidar. El final por los campos de España, otra vez por verás al cruzón. Aún pañales fuertes, un viento de extensión, tanto has buscado, tanto has pensado, que vive justamente, y siempre aquí adelante, un fe nunca decaiga, no tenemos que desmayar, es lúdica la lucha, batallas sin cesar. Aún pañales fuertes, ¡eh, eh, eh! ¡Eres que ha avanzado!